Hola amigos de Youtube, esta vez les traigo un tema de Harley Davidson para XP, quiero decir que este tema es original hecho por mi, no lo encontrarán en otro sitio, si lo comparten darme créditos espero les guste no olviden comentar y puntuar el video bueno sin mas aquí las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.